De nada. ¿Y ahora dónde voy? No puedo quedarme. No puedo dejar que mi papá muera también. Tiene que haber algo que pueda hacer. Está bien, amigo. Creo que está aquí por mí. Estaré bien. Eso creo. Está bien. Estoy listo. Llévame con él. ¡Maldá. ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Omin! ¡Oh! Debí aprender a nadar antes de que Midgard se congelara. ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Odyn? ¿Ave? ¿Esto es Asgard? ¡Oye, espera! ¡El muro! ¡Esto es Asgard! ¡Espera! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡No parecen amistosos! ¡Siafa! Oye, Odín, pensé que dijiste que era bienvenido en Asgard. ¡Siafa! 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 ¡Ay! ¡Siafa! ¡Suscríbete! Este lugar es hermoso. No hay ni una señal de su envolvido. Será mejor que siga avanzando hacia el muro. ¡Pudiste haberme guiado alrededor de eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? ¡Concéntrate, Loki! ¡Suscríbete al canal! ¡Lafa! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres ayuda? Te... Te ves un poco perdido. Oh. Ah... Solo me estoy orientando. Bueno... Por aquí no hay nada más que un enorme muro. ¿No hay una puerta para usar? No... No, a menos que seas un dios Aesir. Pero supongo que lo sabría si fueras un Aesir. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? ¡Increíble! ¡Yo también! Soy Skilder. ¡Loki! ¡Espera! ¿Todos... son de Midgard? Sí. El... padre de todo nos salvó de la desolación. Nos dio un lugar para vivir, pero... no vamos allí. No puedes entrar en la ciudad a menos que sepas magia. Tú... no sabes magia, ¿verdad? Un poquito, sí. ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no. Ah. ¿No podrías solo pasar por encima? Ja... ¿Eso? ¿Sin equipamiento? Eh... no. ¿No tienes miedo de morir? Bueno, sí. Quiero decir... ¡Mira eso! Pero... Odin, espera. Espera. ¿Conoces al padre de todo? Soy... algo así como su aprendiz. ¡Imposible! ¿Qué te enseña? No estoy seguro. ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé. ¿Te quedarás mucho? No lo sabes. Bueno... Ahora voy a ir a trepar ese muro. Bueno, esto tengo que verlo. ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio.